Gracias, Amado, gracias Francis, Carolina, todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo. Quiero iniciar mi comentario del día de hoy colocando unas imágenes, creo que ya por tercera ocasión, en seis meses que tiene de gestión municipal nuestro amigo alcalde Siquio NG de la Rosa. Resulta que muchos de los semáforos de San Francisco de Macorís continúan dañados, no sirven, no funciona ni un lado ni del otro. ¿Y qué resulta? En la avenida Fran Grullón, esquina Bienvenido Fuertes Duarte, donde se juntan todos los vehículos, atención Israel, todos los vehículos que van, pero me dicen que está ahí, de producción me dicen que están ahí las imágenes de los semáforos. Bueno, vamos a ser de acuerdo. Y entonces estos semáforos continúan sin funcionar. Yo quiero preguntarle al alcalde, a nuestro amigo Siquio, ¿qué es lo que hace falta para que se arregle esa situación? ¿Es que un camión mate a una gente ahí? ¿Es eso lo que hace falta? Hace falta, como decía la gente ahorita, ¿por qué huelga? Hace falta una huelga para que resuelvan ese problema de los semáforos aquí en San Francisco de Macorís, especialmente ese de la Bienvenido Fuertes Duarte, donde se juntan todos los camiones que van entrando y saliendo de San Francisco de Macorís, específicamente que van hacia la zona norte, llámese Nagua, Samaná, Castillo, Pimentel y Las Guáranas. No es posible, señor alcalde, que en seis meses, casi siete meses de gestión, usted no haya podido resolver ese problema que antes, que antes se mantenía bien. Hay que decirlo, con la gestión del exalcalde Alex Díaz, San Francisco de Macorís funcionaba a la perfección. Los semáforos funcionaban a la perfección. Miren eso, eso es lo que da, colóquenlo en full pantalla para que la gente lo vea. Eso es lo que da vergüenza, miren eso. Primero los semáforos, además de que se están cayendo, no funcionan. O sea, la esencia de eso, miren eso. Ahí vienen camiones que cruzan, la gente no sabe a quién le toca, la gente se mete. Usted no sabe qué va a hacer. No hay nada, o sea, un total desorden en esa vía. Y ya van seis meses. Miren, amarrado con un pedacito de alambre y eso. ¿Cómo es posible que nosotros, la tercera capital de la República Dominicana, que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no pueda resolver eso? ¿Qué es lo que hace falta? Y quiero que, por favor, los muchachos vayan y le pregunten al encargado de tránsito, que no habla, no sé quién es, ¿cómo es? Varga, ¿qué llama? ¿Quién? Bueno, no sé quién es. ¿Quién? Uno habla. O sea, que vayan y le pregunten a ese señor, que le pregunten cuál es la problemática de ese y otro semáforo de San Francisco de Macorís. Van a esperar a que maten a una gente, a que hay un accidente ahí, que dos gentes se crucen, se entren a tiros para entonces salir a resolverlo. Pero, por Dios, atención, Siquio, usted tuvo el presidente de la República aquí. Usted tuvo el presidente de la República aquí que pudo, en el caso hipotético de pedirle ayuda, si es que no hay cuarto en el ayuntamiento, si es que no tienes recursos en el ayuntamiento. Y quiero preguntarle también a los regidores qué es lo que está pasando, porque se supone que ellos están ahí para fiscalizar lo que se hace en el municipio. No es posible que a esta altura, siete meses después de la toma de posición del alcalde de Siquiones y de Las Rosas, tengamos nosotros ese problema en San Francisco de Macorís que antes no estaba. Entonces, el problema, naturalmente, como decía la compañera Carolina, es que es otra alcaldía. Pues entonces, esto me lleva a mí a pensar a que esta alcaldía actual, lamentablemente, no da pie con bola. Y que me excusen, amigo Siquio, porque esto no es personal. Estamos hablando de la ejecutoria de un funcionario público. Pero no es posible. Ya va, esta es la tercera vez que le presentamos las imágenes, esas imágenes son de hoy. De hoy. Porque estamos cansados. Cada vez que uno intenta cruzar por ahí, es un pandemonio. Porque camiones, esa esquina ahí, esa esquina que se da ahí entre la Fran Grullón y la Bienvenido Fuerte, es bastante peligrosa por la cantidad de camiones que cruzan por ahí. Pero si los semáforos no funcionan, ¿cómo tú cruzas? Si no hay visibilidad para ningún lado, tú tienes que meterte a la brava ahí. Y todo el mundo cruzando eso. Hasta que ocurra la desgracia, y entonces ahí van a responder las autoridades del ayuntamiento municipal. Así que, atención, Siquio, ya el tiempo de, encontramos, no puede decir que lo encontraron quebrado, no puede decirlo. Naturalmente, sí, lo que planteaba Francis, de que iban, encontraron un presupuesto que había que modificarlo a futuro, pero, pero tienen que informar a la población sobre cuándo se va a resolver, y por qué no se ha resuelto eso de ese semáforo. Así que, es el tercer llamado que le hago al alcalde, y al encargado de tránsito que no habla, que no habla, que debería hablar, que debería informar a la población, es un derecho de la población, que por favor, le ponga atención a eso, que cumpla con su trabajo, y si no renuncie, por Dios, renuncie de ahí, si usted no va a dar pie con bola a eso. Canela hablaba mucho, con todo y todo, siempre estaba ahí. Si Canela te mantenía informado, y te explicaba, mira lo que está pasando, esto y esto y esto, pero eso no tiene explicación. Seis meses después, eso no tiene explicación lógica, ninguna, esa situación de ese semáforo. Por último, a los tres meses del gobierno de Luis Abinader, hay algo que me preocupa, a los tres meses del gobierno de Luis Abinader, hay algo que me preocupa, y es que está siguiendo el mismo camino del presidente, el expresidente Danilo Medina. Aquel hacía visitas sorpresas, iba con un grupito a los sitios, y decía, vamos a hacer esto, tantos millones, vamos a hacer aquello de tantos millones, como si no tuviera ministros para eso. Me preocupa que el presidente de la república, esté visitando provincias, y que donde quiera que va, deja promesa, de cientos de millones de pesos. Que si usted lo junta, miles de millones de pesos. Habló de 800 millones de pesos, para impulsar la producción de cacao. Habló de 500 millones de pesos, pero supone que eso estaba presupuestado, lo del hospital, de 500 millones de pesos para el hospital de San Francisco de Macorís, que se supone debe estar en el presupuesto, porque esa obra está iniciada. Habló, según la amiga, no tengo el dato de manera correcta, de una cantidad de dinero X para la circunvalación. Señor presidente, tiene que tener cuidado con esa forma de gobierno, porque se me está pareciendo al disparate que hacía Danilo Medina con, claro, debe ir el presidente a los lugares, pero tiene que dejar que sean las instituciones, llámese obras públicas, llámese agricultura, salud pública, cultura, lo que sea, la que trabajen con sus presupuestos. Usted no puede andar en el país entero ofreciendo obras, y ofreciendo dinero, que luego, o ese dinero que no esté presupuestado dentro, que no esté dentro de su presupuesto, porque luego va a causar un problema. Luego va a causar un problema. Si usted tiene 800 millones, para impulsar el cacao, la producción de cacao, ¿a través de dónde se hace eso? ¿En el comercio? ¿Verdad, Francia? Pues deje que sea. No, hay agricultura, vamos a ver. Agricultura. Agricultura. Pues entonces deje que sea agricultura, que es desinformación. No convirtamos este gobierno en un gobierno presidencialista, porque entonces estamos repitiendo la misma vaina que hacían los otros. Bueno, Danilo, me dirán, porque Leonel no hizo eso. No, no, Leonel dejaba que los funcionarios fueran los que hicieran su trabajo. Exacto, la debilidad institucional que esto fomenta es muy negativa. Entonces, imagínese usted, ahí andaba el ministro que parecía un, un, un tati ahí. O sea, usted no, aquí no pinta nada, aquí yo soy el presidente. No, permita que sus, que el dinero, que las informaciones también fluyan a través de sus instituciones para que tengamos un gobierno más abierto, no tan centralizado en una sola persona. Porque entonces, como que nos estamos pareciendo mucho a Trujillo y al, al modelo implementado por Danilo Medina, que yo siempre lo critiqué, de andar él, como que fue, como que si no soy yo, la cosa no se resuelve. Entonces, atención a eso, presidente, tiene que cambiar esa metodología. Bien, bien, gracias a ayer, ya en la antigua, por sus comentarios. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Muy bien. Muy bien. Gracias. Estoy llamando para una denuncia, con relación aquí a, a la nación de los maestros. En la calle 3, tienen más de un mes que rompieron, en la calle 3, con la principal, para hacer un badén. Y tenemos, muchos problemas, los carros están destruyendo, porque tienen que entrar por la 2, y salir por una boca calle, para entrar a la 3. Nosotros estamos cansados, de hablarle, al personal del ayuntamiento, que si yo, la persona va a indicar. producto de la lluvia, no para nada, o la lluvia que tiene. ¿Qué le han dicho en el ayuntamiento, mi dama? Tremendo esto, no soportamos más con esta agua. Muchas gracias. Obras públicas, obras públicas del ayuntamiento. Mire, antes de pasar a los UASA, yo quiero dar, mi más sentida condolencia, a mi amigo, el licenciado Adonis Martín. Adonis es el director, de la escuela de ciencias políticas, de la universidad autónoma, de Santo Domingo, la facultad, de ciencias jurídicas, y políticas de la UASA. Durante el fin de semana, don Guillermo Martín, su padre falleció. Lamento muchísimo, la pérdida de Adonis, mi amigo, mi hermano Adonis, quien, bueno, ha sido siempre un amigo solidario con todos. Así que, paz a los restos, don Guillermo, y consolación para el amigo Adonis Martín, director de la escuela de ciencias políticas de la UASA. Bueno. Muy bien. Vamos. Gracias.